Ya estoy aquí, acabo de llegar Dame un hogarcito que quiero platicar Tengo un amor como el tricodón A ese amor lo adoro como si adora a Dios Aquellas caricias y besos que curamos los dos Ay, 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 ay No digas no, no me diste tu amor Si eres un hombrecito, eres un cárcido traidor Mañana me voy, pero ahí volveré Nunca me olvides sin grata mujer No hay que llorar y no hay que sufrir Porque cuando me vayas conmigo te haré Aquellas caricias y besos que curamos los dos Ay, 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 ay Un saludo con el ranchito pariente No digas no, me diste tu amor Si eres un hombrecito, eres un cárcido traidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!